Cuando el río Guadalacivir Llega por fin a Sevilla Y le atrae aromas de flores Que recogió a su azar por Tucina Y yo, como soy de aquí Le canto con el alma mía Para que quede mi voz Prendida por las esquinas De mi pueblo tan bonito Cuanto te quiero, Tucina Tocina, Plaza de España Tocina, Calle Real Mi barrio Veracruz Y ermita de la soledad Tocina, Pozo de la ermita Cuatro santos maratíes Que están en el arca Y tantas y tantas cosas más Mi pueblo blanco, tierra divina Cuanto te quiero, te quiero, Tocina Mi pueblo blanco, tierra divina Cuanto te quiero Cuanto te quiero, te quiero, Tocina En septiembre llega la junta Y también nuestra feria Y también nuestra verbena Se pasea mi Veracruz Con su hermandad Por las calles de Tocina Y yo, como soy de aquí Le canto con el alma mía Para que mi gran poder Nos ilumine y nos guíe Por camino y sendero Y a todos los cocineros Rosales, Plaza de Malata Tocina, Calle Real En grito de la inspiración Y ermita de la soledad Y ermita de la soledad Tocina, Pozo de la ermita Cuatro santos maratíes Que están en el arca Y tantas y tantas cosas más Mi pueblo blanco Tierra divina Cuanto te quiero Rosales y Tocina Mi pueblo blanco Tierra divina Cuanto te quiero Rosales y Tocina Cuanto te quiero Rosales y Tocina Rada divina Rada vivina Vciones Gracias por ver el video.